No se pierda, este sábado, junio 2, el gran partido internacional de futsal, auspiciado por el National League of Professional Futsal de Estados Unidos, entre el equipo local Toronto United FC, contra el Lansing City Futsal de Michigan, con todas sus estrellas. Este encuentro que se va a realizar en el conocido local de Bond Sportplex, empezará a las 8 de la noche. Los esperamos. ¡Gracias!